Cuando llegan las elecciones, Arena siempre repite sus falsas promesas. Ahora, apresurado, Ávila entrega esa vivienda como si fuese la solución del problema. Mientras durante 20 años de gobierno, Arena jamás atendió las necesidades de los 2 millones y medio de personas que necesitan vivienda. Y abandonó sin misericordia a los que perdieron sus casas en los terremotos. Ávila y Arena intentan aprovecharse de la necesidad de la gente. Pero ya estamos hartos de sus falsas promesas. Yo pienso que es un momento de edad político para ganar votos y para las elecciones. Lo están haciendo nada más por situaciones políticas, ¿verdad? No es nada más que un shock político. Es hora de cambiar. Mauricio Presidente. Un cambio seguro.